y no querían parar el partido que no paraba el partido el mayor paro fue con el otro otro que ha muerto fuera de aquí no querían llevaría a nadie un tabler llevaría a no tocar y luego ahí vean sus palmas aquí y hay que venir un juez levantar ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vente a Amarra! ¡Un albóper!